Desmitificando el Western Deadwood fue el último eslabón de un proceso desmitificador en el Western que comenzó en los 50 con Centauros del Desierto. La secuencia final simbolizaba el desgaste del arquetipo del héroe clásico. Tras el feliz reencuentro familiar, John Wayne da media vuelta para abandonarse al desierto. Es como si su personaje se llevara los ideales del género consigo. ¡Quieto! Un género que se fue oscureciendo poco a poco hasta despojarse de toda moralidad tres décadas más tarde con Sin Perdón. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted. Deadwood continuó esa estela desmitificadora partiendo de la base de que no existen héroes, solo supervivientes. Agradezco todas las palizas que recibí. Cada una de ellas. Así sabes cómo funciona el mundo. Que nadie espere grandes duelos al sol. La épica del western que habíamos conocido ha sido anulada. Aquí los enfrentamientos destacan por su violencia y crudeza. Deadwood se aleja del mito para tirarlo directamente al fango. Pero quien esté dispuesto a ver la serie y ensuciarse las manos encontrará auténticas perlas en el lodo. Estoy deseando ver ese pueblo, Charlie. No solo está contada con una fuerza narrativa abrumadora, sino que posee un guión digno de Shakespeare. De hecho, muchos de los diálogos contienen la figura sonora del pentámetro yámbico. ¡Silencio! ¡Va a hablar al! Una figura usada por el maestro inglés que se compone de una sílaba átona seguida de una tónica, y así consecutivamente. Algo que potencia la musicalidad del texto y favorece al tono trágico de los personajes. Y es que bien se podría decir que si Deadwood como territorio es el infierno, Deadwood como serie es un auténtico paraíso. ¡Bienvenidos a Deadwood! ¡Bienvenidos a Deadwood!